En este vídeo aprenderá cómo abrir pestañas cerradas recientemente en iPhone en Google Chrome. El proceso es realmente simple. Para esto, primero debe asegurarse de estar conectado a Internet. Y una vez que esté conectado a Internet, vaya y toque su navegador Google Chrome. Entonces, si desea abrir pestañas cerradas recientemente, por ejemplo, primero seleccione este botón de pestaña ubicado en la parte inferior de la pantalla. Elimine algunas pestañas después de eso. Para abrir pestañas cerradas recientemente, toque estos tres puntos ubicados en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto abrirá un menú emergente y tocará la opción de pestañas recientes. Así que aquí puede ver todas las pestañas cerradas recientemente y puede volver a abrir tocando cualquier pestaña como esta. Así que este fue el proceso por el cual puede abrir pestañas cerradas recientemente en Google Chrome en iPhone. Si encuentra útil este vídeo, le guste compartir y suscríbase antes de irse. Gracias. Adiós.